¡Hola! ¿Qué tal chicos? Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo video aquí en tu canal, Mr. Filipe Plus. ¡Claro que sí! ¿El día de hoy qué es lo que nos convoca? Bueno, como les dije en el video pasado, no habíamos visto los dos videos de Misa y subió uno hace poco que se llama La magia de los juguetes Mi Alegría. Y eso no lo he visto para nada. Así que también vamos a reaccionarlo, vamos a verlos todos aquí en directo, claro que sí. Porque claramente estamos aquí en Twitch con la gente que siempre nos da tanto cariño, tanto amor. ¡Puro pinche 005 aquí! Así que bueno, vamos a darle, vamos a darle play. ¿Qué onda chicos? Soy Misa. ¡Ah! ¡Ay que me veo un poco...! ¡Ah, lo que estaba haciendo el otro día! Me acuerdo cuando estaba editando esto. No ha pasado ni un segundo y ya le di pausa, pero lo siento, soy así. ¡Perdón mamá! ¡Tienes un hijo ansioso! ¿Qué onda chicos? Soy Misa. ¿Sabes que me veo un poco extraño? No sé qué comí o qué hice, pero ahora me convierto en una oveja en 3D de mala calidad los jueves. Y no sé por qué sigo siendo una oveja si ya pasaron más de las 12. No sé, estoy empezando a preocuparme de que voy a volver a una forma humana. Y voy a tener que acostumbrarme a ser una oveja para siempre. ¡Oh, no! ¡He vuelto a ser humano para la intro de mierda! ¡No! Estuvo bien. ¡Uh! ¡Shit! ¡Por fin lo vemos finalizado! ¡Esto yo lo vi! ¡Esto yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡En 3D! ¡Ay, pero qué bonito! O sea, le puso ahora el fondo y todo. ¡Qué bonito! ¡YES! ¡Chicos, ¿cómo están? ¿Sin Misa? Me dormí con el cabello mojado y acabo de levantar. ¡Nueve intro! ¡Nueve intro! ¡Por eso mi cabello parece un nido de mierda! ¡Emocionado, la verdad, por esta nueva temporada! ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¡Nueve temporada! Yo era niño y yo quería ser feliz, pero... ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ah, no es cierto! Yo, la verdad, de niño siempre quise ser paleontólogo. Mi sueño era buscar dinosaurios en el desierto y ver esas bellas criaturas frente a mí. Después crecí y me di cuenta que los dinosaurios habían muerto hace un chingo y que debía estar caminando por el desierto en el calor durante meses. Y no, ahí murieron mis sueños. Como los dinosaurios. Todo el mundo soñó con ser algo cuando sea grande. Hay gente que quiso ser doctor, chef, astronauta, stripper. Pero el problema es que no teníamos forma de experimentar estas porciones desde niños. Para saber si era realmente lo que queríamos hacer con nuestra vida. No había forma de saber si nos iba a gustar eso para siempre. Los niños que crecieron siendo veterinarios no pensaron que iban a ser las personas que... ¿Saben qué? Yo cuando pequeño... Yo, de verdad, esto le digo un tatazo, de verdad. Cuando yo era pequeño, mi sueño en la vida era ser científico. ¡Mírala, weá! Quería ser científico, te lo juro. Quería ser inventor. Entonces me dibujaba a mí como con esas manitos de Disney. Manitos robóticas que agarraban las cosas. Y me pasaban el vaso. Toda una casa automatizada, una cosa así. Los niños que crecieron siendo veterinarios no pensaron que iban a ser las personas que más perritos muertos iban a ver en la vida. Así que para prepararnos y estar listos para lo que queremos ser de grandes. Una empresa de juguetes pensó en exactamente eso. ¿Por qué no creamos juguetes con lo que los niños pueden probar todo tipo de profesiones? Y eso fue lo que pensó la empresa Mi Alegría cuando fue creada. Existe una empresa que se dedica exclusivamente a crear juguetes. Ya he hablado de Mi Alegría anteriormente, Luisa. Y que con esos juguetes tendrás la experiencia de cualquier trabajo. Si quieres ser un doctor, ¡boom! Ahí está tu kit de doctor, Mi Alegría. Si quieres ser químico, pues ahí está tu kit de química, Mi Alegría. Si quieres ser un nuevo, ¡boom! Aquí está tu telescopio, Mi Alegría. Si quieres ser un koala, ¡boom! Aquí tienes ese eucalipto. Hay hasta un kit para ser youtuber. Como les digo, Mi Alegría tiene todos los campos cubiertos. Y desde un principio esta idea para juguetes suena como una buena idea. Muy probablemente son juguetes de calidad para una experiencia divertida para los niños. ¿Qué es un kit para ser youtuber? No, son una mierda. Dime que te lo contaste, Papito, por favor. Yo he dado abuso de estos juguetes varias veces en mis videos. ¿Recuerdan ese video donde quise ser mago? Pues ese kit chafa de magia era mi alegría. También en anteriores ocasiones he contado acerca de la historia de Mi Pez que murió cuando... Si, ahí está. Y que quise revivirlo con un juego de química, Mi Alegría, el cual acabó explotando. Dejando trozos de mi mascota difunta por todo el cuarto. Era solo un niño, ¿está bien? Los niños de hoy en día ya no quieren juguetes. Esa historia me parece increíble. Pero cuando yo era niño, esta clase de juguetes era deseada por todos. Me parece de verdad subnormal ese historia. Y todos queríamos probarlo. Y no nos dábamos cuenta que hasta los comerciales eran una mierda. Es más, veamos unos cuantos comerciales. Comerciales de Mi Alegría, a ver. Nunca he visto nada de eso. Es un comercial de Equipo Médico Mi Alegría. Oh, no. What? Oye, pero eso está grabado con... Con el culo está grabado esto. Así es, chicos. Aquí está el pulmón de este señor. ¿Ven esta bola que tengo de pelo? Es mi pulmón hinchado. ¿Vas a llorar o qué? A ver, llora. A ver, llora. ¿Vas a seguir llorando? ¡Quiero ser doctor! Vamos a ver otro. Este se ve más producido, este comercial. No. Vamos, chicos. ¿A quién chingados quieren engañar? Me eches de colores con su exclusiva tenaza para cabello. Pinta y mezcla... Ah, estamos locos. Pero si... Está puesto en la edición ese color. ¡Wow! Se pintó el cabello. Pero ahora que lo veo, vaya edición de mierda. ¡Vean qué real! ¡Hala, ver! O sea, es como decir... Mira, me voy a pintar el pelo. ¡Wow! ¿Qué tal si estamos juzgando incorrectamente estos juguetes? ¿Qué tal si en realidad los juegos de Alegría han... ¡Qué tonto! Ya son buenos. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Cómo? ¿Y de seguro pensarás que vamos a revisar uno o dos productos? Mi alegría, ¿eh? No, no, no. ¡Hala, hala, hala! ¿What? ¿Cuánto se compró, man? ¿Cuánto se compró este, güey? Tenemos muchos. ¿What the fuck? ¡Ahí está, mi estudio de youtuber! Muchos productos para revisar. ¿What the fuck? ¿Y ese palo vi? ¡Vale, galletas! ¿Quisieron ser cocineros? ¿Quisieron ser chefs? ¡Comida! Este estudio se puede cumplir. Esto lo vi cuando lo andaba editando. Hoy tenemos la fábrica de galletas. Míralese, güey. Míralese, güey. Lo estoy viendo. Todo un chef. ¡Es un verano, eso! Debo decirles que esta preparación de galletas va a ser supervisada por el chef más popular y famoso de todo el mundo, chicos. ¡Un aplauso para Gordon Ramsay! ¡Vamos! ¡El macaco! ¡El macaquín! ¡El Alex! Quiero agradecer a Gordon Ramsay por presentarse ante nuestra cocina. ¡Gracias! Este es mi tío. Vamos a proceder entonces a abrir. Vamos a abrir toda la caja. Esos cuartos son increíbles. Me encantan. Ok, dentro de la caja tenemos dos cajas. La cual una tiene... Oye, ¿pero qué es eso? Una tierra, exactamente. Sí, la harina se derramó por todos lados ahí. ¿Qué es eso? Vamos a sacar las cosas. Ya veo. No mames, ¿va a usar el horno? ¿En serio? Harina, azúcar, glasa... ¡Ay, qué bien se ve la cámara! Ya me dio. Tenemos que agarrar un recipiente. ¡No! Vino la harina toda rota. ¡Estoy muerto, chingo! Una taza de harina. Más o menos. ¡Ay, mira! Un gatito, mira. Más o menos. ¡Me hago! Ok, sal. Azúcar. ¡Ay, no! Necesitamos un huevo. ¿Me pasas un huevo, por favor? ¡Oh, no! ¿Lo agarramos? ¡No! ¡No! ¡Huevo! ¡Qué tonto! Eso es. Mantequilla, por favor. ¿Qué le pasa a esta mantequilla? Ok, será suficiente. ¡Revuelve! ¡La sonrisita! ¡La sonrisita! ¿Qué es eso? Oye, pero esa mantequilla era como un ladrillo. Ya está empezando a tener consistencia de galleta. Pero pudo, pudo. Una vez que tienes la masa de forma de masa, la van a meter a estas cosas. ¿Te gusta? Vamos a depositarlo aquí. Una vez hecho esto, van a ponerle, chicos. Un animal favorito. Vamos a poner el molde del gatito. Y vamos a exprimir hasta que tenga la forma del gatito. ¡El gatito! ¡Eso es! Vamos a mezclar microondas así. ¡50 segundos! ¡Es bien rápido! ¡En el microondas, no en el horno! ¡Hueve delicioso! ¡Oh, no! ¡Mira esto! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Lo metiste junto con el plástico? ¡Neeh! Es hora de revelar cómo quedó esta deliciosa galleta. No, pero se derritió el plástico. ¡Tres, dos, uno! ¡Pero tenés! ¡Oh, oh, oh! ¡El cielo hermoso! Aquí es donde la magia ocurre. ¡Ja, ja, ja, ja! No está mal. ¿Es cometible? ¡Lol! Quizá... ¿Pero lo hizo de la mierda? ¡Lol! Chicos, yo soy muy fan de la tecnología Yo soy de las personas que... Que luego que le haya gustado Todos vamos a tener mayordomos robots Así es, vamos a ayudar a hacer cualquier cosa en la casa Pero ¿por qué esperar a que sea el futuro? Cuando puedes tener tu robot ayudante Soy Y es por eso que tengo esto Robot, robot, robot Nada más Robot solar Así es, es un kit para ser tu propio robot de mi alegría Yo si no me dedicara a hacer videos para internet Yo estaría trabajando en el campo de la ciencia En serio, anteriormente ya he hecho experimentos científicos Como por ejemplo, hice un control de videojuegos exclusivamente con plátanos Disfactor de cavernícola UGA BUGA Todo el mundo sabe que los videojuegos existen desde siempre Eso fue para un stream Con una colaboración, no sé con qué Los cavernícolas Con plátanos Gaming Week, no sé Ok, funciona chico Pero mira el weón No, espérate wey Que loco, imagínate, se te revuelven todos los plátanos Ven aquí Eso es What? Y por cierto, fue todo un éxito Pero hoy seguimos en el siguiente episodio de la ciencia Que loco What the fuck Abramos esta cosa Yo no había visto que había estado jugando también un shooter Podemos hacer varios robots Podemos hacer una planadora Un robot caminante Un corredor de CD Robot bateri... Baterista Oh Esto queda perfecto chicos Porque estoy empezando una banda Y nos falta baterista Quizás este robot sea el nuevo integrador Se viene música Se viene este vaso Se viene este vaso Tan Taran Después de dos horas está listo Chicos les presento a Jimmy El nuevo baterista Resulta que este idiota solo funciona con energía solar Ah, tiene un panel solar arriba Así que tengo que esperar a que amanezca para que funcione Nos vemos mañana En la cara En la cara Oh Oh Está bien pues chicos Oye pero tan rápido Tengo un robot En mi banda Es baterista Y sabe tocar Muy bien Que bonito canto El juego El bajista Eso es totalmente true El guitarrista estoy emocionado Y el bajista Totalmente true Y funciona con la luz del sol Yeee Que bonita la música Que hace este hueón Oye pero puso una tele así Parada En horizontal Me encantan Los chistes así cortitos Cortitos Para que se dieron cuenta nada más Es una mortadela Es un jamón Necesitamos para ver la verdadera belleza de los planetas Exacto Un observatorio Esto es para ver la belleza del exterior del universo Así es chicos En este video vamos a ir a un observatorio A ver como No no es cierto No vamos a ir a ningún lugar Al parecer nunca podremos ver la belleza de la luna con detalle Pero espera Gracias al cielo es 2023 Básicamente es el futuro Ahora contamos con El escopio con luz Así es Con esta herramienta podemos ver galaxias en la comodidad de nuestra casa Oh que buena canción Puta madre Quiero saber como se ve Plutón O Urano Voy a galaxi Oh no What? Un sistema solar Espero que este disco sí tenga algo o no como el DVD de magia Tiene baterías Por aquí ¿Es una linterna? No, no, no Claramente es un telescopio Con él al fin podremos ver con detalle la luna O Júpiter O el meteorito SH4Q El meteorito que pasa cada 140 mil años ¿Qué? Perdón Perdón que lo pause chicos Pero a mí me encanta ver todos los dibujitos y las referencias Meteorito más Sha Shaquille O'Neal Es Shaquille O'Neal Es Shaquille O'Neal ¿Qué pasa? Que tiene la forma de la cabeza de Shaquille O'Neal No puedo perderme eso por nada Oh por Dios Está a punto de pasar por la tierra Tengo que verlo No Algo está mal ¿Qué pasa? Oye que buen cuadro LoL Nada de Zoom ¿Qué tenemos aquí eh? Chicos esto es un clásico Tenemos frente a nosotros Mi hermana tuvo una Mi hermana tuvo una LoL Estaba pensando en cambiar unas cuantas cosas Como mi estilo de peinado Y me pregunté a mí mismo ¿Qué tal me vería con trencitas? A ver Qué suerte que tenemos en mi alegría Para ayudarnos a peinarnos Y tener un estilo increíble Vean esa maquinaria de alta tecnología ¿Qué estamos esperando? No puedo probarlo Sí Y esa tenía mi hermana Y se tiraba del cordoncito Es esta tecnología alienígena Oh aquí están las instrucciones Las cuales no creo que sean muy necesarias ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Quedarme calvo? Al parecer es un sistema muy fácil El web consiste en que tienes estos dos ganchitos Debes poner dos mechones de tu pelo en ellos Tenía eso Y jalar esta palanca Y por arte de magia Tendrás tus hermosas trencitas Habrá que hacer la prueba Eso es Ok Ahí hay un mechón Ok Ya estoy conectado Ahora solo debo jalar esta cuerda Vamos a ver qué tal ¡A la verga! ¡Suélteme! Chicos, ayuda No me lo puedo quitar ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ay! Sí había visto esta parte No había visto lo de la peluca Solo había visto un screenshot De este misa calvo ¡Ay! ¡Qué bien! Chicos, a ver Ojito, ojito Que misa pasa datos Pasa datos por WhatsApp A ver No, Filip Andaba viendo Entonces te preguntaste ¿Por qué puse una tele en vertical? No le puse en vertical En la tele Es así Mira, tú le picas aquí ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Entonces ahí pones tú un videíno Ahí y dices No, pues este video Este TikTok que estoy viendo Es vertical Pues ¡Ay! ¡Allá va! ¡Ay, Dios mío! La tecnología, oye Avanza, paso agigantado Para que nosotros, weón Estemos viendo A un puto streamer Máquina para hacer helados Máquina para hacer helados Es una máquina para moler hielo Y hacer helados de sabor Twitch y remeras Hielos Hielos Los clásicos cortos de divisa ¡Ay, la verdad! No, es que la verdad Estudio de YouTuber El kit de YouTuber Menos para mí Ya que ahora vamos a probar Esto Así es El estudio de YouTuber De mi alegría Esto es perfecto Porque yo siempre quise ser YouTuber En serio, lo quise tanto Que compré dos kits iguales Y compré dos a propósito No por accidente No puedo esperar a ser famoso Por solo videos cularos Me consta ¿Un aro de luz? ¿Qué es esto? ¿Es una pantalla verde? ¡Olvídenlo! Aquí es donde la magia está almacenada Veamos Para comprobar que estas herramientas Funcionan para ser un YouTuber Lo correcto sería ¡Oye, está bueno el tripo! Y así ver qué tal funciona Ok, vamos a hacernos un canal nuevo de YouTube ¿Cómo se va a llamar nuestro canal? Misa El YouTuber Más Nalgón Crear canal Lo tenemos, chicos Y para grabar los videos de este canal Utilizaré esta poderosísima cámara de cine Sony FX30 Para que los videos salgan Con la mejor calidad posible ¡Ajito! ¡Ajito! Buena la población ¡Ay, retira! Muy bien ¿Cómo grabar con el celular? Muy bien Lo que significa que estas cosas son basura Por favor, vayanse de aquí No, hombre Gracias Bueno, creo que entonces lo correcto sería conseguir un celular nuevo Y utilizarlo exclusivamente para el canal de YouTube Usaría mi celular que ya tengo Pero está muy lejos Está como a tres metros de mí Además, el celular tiene demasiada calidad Y digamos que no es lo que estamos buscando ahora Así que, chicos Iré a Luxo a comprar un celular ¿Quiere grabar con la peor calidad posible este weón? Lo tenemos Oye, ese Daruma Ese Daruma de atrás Se ha movido para todos lados durante todo el video Lo tenemos Celular completamente nuevo Bueno, al parecer hemos cumplido con todo Marca Hyundai Para ser un YouTuber según el manual Tenemos nuestro tripié con luz Nuestra pantalla verde Y nuestro celular para grabar Es hora de crear contenido Vamos a ver si en el manual dice algo Oh, veamos Al parecer estas son plantillas para planear nuestro video Ahora tengo que hacer el storyboard ¿Se va a llamar? Misa Comiendo Ay, qué bonito Plátano ¿Lista de accesorios? Plátano Muchas gracias, bicho Por la suscripción de Benito Muchas gracias Viene la parte intensa Voy a ser yo comiendo un plátano Y al final me despido Ay, qué bonito lo dibujas Y luego llegan aliens disparándole a todo lo que ven Con explosiones de fondo Y yo enseguida diciendo No mames Mientras una vez tú nos conduces un convertible Y así terminará el video What? Hora de grabar Bueno, Misa puede hacerlo funcionar Si, alguien y tengo un arma Sí, chicos Ahora mismo ese video está contaminando YouTube En este momento Cambia el micrófono No sé por qué querrías Pero igual te dejo el canal aquí Para que vayas directamente Oh, wow Pero mira, weón Perdóname, papito Pero se ve hermoso, weón Mira sus dientecitos No siente que le cambió toda la cara, man No se veía feo con braques tampoco Pero así se ve perfecto el weón Te suscribas y no sé en el botón de los 100 mil Acabo de tener una idea Chicos, todos vayan y suscríbanse a ese canal Y si llegan a los 100 mil suscriptores y YouTube me da la placa No, hombre, me spoileo, me spoileo Vista una vez que se pasó por la llamada Si hago un concurso o algo Quiero ver el canal, quiero ver el canal No sé por qué querrían eso Pero esa placa es nuestra y nos pertenece Así que vayan y suscríbanse Oh, por Dios, qué buena idea No, 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 espérate Antes de seguir con el video, papito Yo necesito ver esto ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de este canal Yo soy Misa Ahora mismo estoy en una montaña rusa O en algún otro lugar No lo sé Y para celebrar el primer video del canal Me voy a comer un plátano Y ya, eso es todo Llega el alien y yo así, ¿no? Wow, esto sí que fue intenso Espero les haya gustado este video Recuerden suscribirse Y darle like a este video Para que vean más videos como este video Y pues ya, no ¿Cómo acaba el video? Toc, toc, XD Se hace en toda la boca Guajajaja Soy un alien y tengo un arma Ya valieron madre Todos X, D, D, D No mames ¿Esa es una vez que se pusieron convertible? Lo hizo ¿Qué? Ay, está loco este hueón Fabrica de gomitas Vamos a abrir la fábrica de gomitas Qué increíble esto Ala, 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 what the fuck Al, ala, what the fuck Es como si se abre una caja ¿Cuánta velocidad? Círculo ¡Ah, hormiga! ¡Oh! Moldes de panditas Tenemos aquí moldes De Patos Patas Pitos Mantequilla o aceite de cocina ¿Cómo cambia la cara? Con facilidad de tus gomitas ¿Qué quiere decir? Más importante Una mantequilla o aceite para desmoldar Aceite de cocina para desmoldar Con facilidad tus gomitas Que vertamos uno de esos colores Diez o dos miligas de la probeta de agua fría Dos Ay, qué flojera Vamos a pulir este polvo divertido ahí mismo también Esto no se prepara así Vamos a hacer una rata Vamos a vertir en la rata ¡Ah! ¿Qué es eso? Todo Vamos a vertir la taza Muy bien Esto va al refrigerador Por dos horas Al parecer Están listas Nuestras gomitas Ay, no ¿Listo? Sí, sí, sí ¿Qué? Salgan de ahí, por favor Oh, no 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 le puse aceite Ah, ya le vi la cara Ya le vi la cara Bueno chicos, vamos a dejar el video hasta aquí Weón, pero es que miren Miren su cara Es hermoso What the fuck Porque si probamos todos los productos Mi alegría que Pero mira Compré el video puede durar tres horas Y mejor guardamos unos cuantos para otro video Así que yo creo que por ahora es suficiente Espero les haya gustado este video Esa sonrisa Esa maldita sonrisa Chicos, se les ha hecho pasar un buen rato Se hayan divertido y reído un poco Sí, sí, muy bueno Nada más para que sepan Los juguetes que están en buen estado O que no fueron usados Van a ser regalados a niños Para que no se despedicien Y que alguien aproveche estos juguetes Ah, qué bueno Si es algo bueno o algo malo No sé por qué un niño querría jugar con esta miedo Pero pronto vamos a dejar el video hasta aquí Recuerden darle like al video Y suscribirse al canal Si no lo han hecho Muchas gracias por el video Por seguir aquí Chicos, me despido Soy Misa Nos vemos en el próximo video Bye No sonó nada Muy bien La nueva otro del canal ¿Qué es todo esto? Ok, no esperaba mucho Pero no tiene ni idea De lo desilusionado que estoy ahora No, es un fareón What the fuck Oh, no Voy a hacer cualquier cosa con esta basura Muy bueno Muy bueno Como todos los videos Man, siempre Saca cosas nuevas Su formato es increíble Puta madre Ya no sé ¿De qué otra posición? Chupársela La verdad No sé Te quiero mucho, misa Chicos, por favor Si les gustó el video Vayan a dejar el like Ahí les estoy dejando el video original Sin nada más que decir Chicos Me despido de este video de reacción Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Y desde aquí les digo Y desde aquí les digo